Niñas, pues contentas ya de que el viernes se van a estar. Felices, felices de estrenar el All Stars, como ven. Ha sido un cambio importante en todo lo que es el 90s y para nosotras es como una buena refrescada, una buena energía, un rollo de otra vez poner a girar a la ardilla y aprenderse coreografías nuevas y movimientos y trazos, así que está padre. Regina, pero no va a estar Carlita, ¿no? Sí, correcto. No está Carly, no está Carly, pero como decíamos ayer, ella vive dentro de nosotras, está siempre presente con nosotras y aunque ella está viviendo ahora una etapa nueva, también nosotras, también nosotras estamos disfrutando mucho esta sensación de ahora estar de tres, como decían, o sea, es como un refresque, como un nuevo grupo, es algo diferente, pero estamos muy contentas, la verdad, lo estamos disfrutando también. Ahora en redes sociales ha circulado mucho que segundo, no van a tener tantas apariciones en el todo el estar. ¡Ojalá! Después de la presentación te pidieron en Monterrey. ¿Qué tan ciertos son estos rumores que después de ello, de la salida de Carlita, como que dijeron? Ah, ¿por lo de Carlita? No, hombre, nosotros tenemos más participaciones que nunca. Estamos como muy... Justo habíamos pensado nosotras decir, bueno, es otro 90s, ¿qué les parece si hacemos menos, no? O sea, aparecemos un poquito menos, de alguna forma somos las que siempre nos hemos mantenido y demás, ¿y qué crees? Resulta que no, ayer las estábamos contando y tenemos más que todos. Y de alguna forma también se siente muy lindo porque todos nuestros compañeros nos arropan, la gente en Monterrey nos recibió increíble, claramente la noticia es una noticia de amor, entonces viene desde un lugar muy increíble, nuestros fans que agradecemos de verdad increíble, nos arroparon, pues se sintió, cantaron como nunca, gritaron como nunca, la energía estuvo muy linda. Chicas, ¿se pronunció alguna ex integrante para poder acompañarlas en uno de los conciertos de los 90s o ustedes qué hayan pensado? La verdad es que no sentimos la necesidad de buscar a nadie, este proyecto lo venimos construyendo desde cero, junto con Bobo, por supuesto, desde hace 10 años, pero nosotras cuatro solitas. Sí, no es como antes. Exacto, no es como antes que se va una y tenemos que llenar un hueco, no, no hay un hueco que llenar, el hueco es Carlita, siempre va a estar Carlita y es un lugar, exacto, entonces nosotras estamos siguiendo con lo que hemos construido, les repito, desde hace 10 años, entonces estamos muy abiertas, si alguna de ellas se quiere subir en algún concierto, en alguno de nuestros conciertos que vengan de gira con nosotras, estaría padrísimo, pero como tal, llenar un espacio para... Siempre cuando se va alguien de algún grupo empiezan las leyendas urbanas, de que hay que si eso y el otro, veo que ustedes terminan el ciclo de una manera con mucha armonía, ¿Es difícil en estos medios de repente tener esa vida de amor y paz? Siento que no, siento que la vibra la construyes tú, los de afuera o le entran o se quedan afuera, ¿sabes? Y creo que hoy más que nunca la energía del ser humano tiene que estar en buena onda, en vibrar alto, en comprender, en ser empáticos, en fluir, porque el mundo entero está patastadina, lo hemos dicho desde hace un tiempo para acá y nosotras, imagínate, en el entretenimiento estamos para entretener, para hacer que todos esos problemas y todas esas energías negativas se olviden, bailen, sacudan la cabeza, canten y disfruten. Imagínate que nosotras tuviera la mosquera. Ya sé, chicas, llega Paulina y cuando estuvo Anaelia, ustedes se volvieron ahí el tema, ¿no? ¿Y ahora también? Y no estábamos cambiando de vestuario, ni los hijos, ni los hijos. ¿Cómo fue esa actitud? ¿De Paul? Sí. No, ni la... ¿Pero dijo algo? No. Ay, qué susto. ¿Qué hubieron con él? No, Paul, la verdad es que tiene como... Pues como los invitados especiales tienen como unos... ¿Yo qué tal? ¿La Paul? No, está como si fuera mi chile. No, no. Este, tiene sus bloques, entonces no es fácil encontrarte, porque justo cuando están en sus bloques es donde nosotros aprovechamos para hacer cambios de vestuario, para estar pensando en lo que sigue, para estar como educados. Entonces, realmente, yo vi una canción. Sí, es que no hay mucho tiempo, como te platicaba Ana, o sea, estamos en este show corriendo todo el tiempo, casi no nos bajamos del escenario, y cuando cantó Paulina, justamente nos cascábamos en cambio de... Sí, estábamos todos cantando, bajamos, nos corrimos a cambiar de vestuario y empezó el bloque de ella. Entonces ya, o sea, la oímos cantar, pero ya no la vemos, no convivimos. Ojalá ahora en México tengamos oportunidad de saludarla, de conocerla, o sea... ¿Iban a interactuar con ella o no? O sea, nada más es un bloque, son bloques especiales. ¿De verle? Sí, lo que pasa. Por el momento, hasta donde se da. ¿Sabemos? No. ¿Pero qué tan cierto es que mi foto pido tener con ustedes? Pues yo, ah, no, con nosotras, es que tampoco se la pedimos, ¿eh? O sea, no, 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 no nos negó nada. No, no. Este, yo vi que saludó cuando iba... Y yo ni siquiera a la camioneta. Vení con amor, se saludaron, se abrazaron. Pero una foto mínima para los seguidores. Pero no, lo trataremos de hacer, sí. En México, la vamos a tocar a su puerta. ¡Pau, te regalas un amor! No, estaría padrísimo. O sea, ¿cómo no? ¿Qué crees? ¿Colaboran con Paulina estaría? Por supuesto, es un ícono. Crecimos con su música, con Timbiriche. La amamos, es gran persona. ¡Qué pierdo! Gran show, o sea, es lo máximo. Entonces, ojalá en México tengamos un momentito para tomarnos juntos todos. O sea, todos somos parte de esta década. Todos somos parte de este maravilloso show que estamos preparando con todo el amor y dedicación del mundo. Entonces, ¿por qué no? Convivir abajo, tomarnos una foto, planificar, un abrazo, un beso. ¿Qué es la aspa? Han lanzado tres sencillos. ¿Tienen planes de lanzar más canciones o un disco como lo habían anunciado? Sí, 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 sí. Estamos haciendo ahí unos pequeños movimientos por la salida de Cali. Pero sí, sin duda ya tenemos alguna que estamos mañana teniendo una reunión justo para checar fechas. Y sí, estamos haciendo música nueva y video nuevo. Y de alguna forma también no decirle estamos como que restrenando el grupo de alguna forma. Entonces, pues es un lanzamiento y así lo queremos estar. O sea, cuando les han expresado su sentimiento reciente de, pues... ¡Hanlamos diario! ¡Hanlamos diario! ¡Hanlamos diario! ¡Te extraño! Y nos vimos ayer, o sea... Es muy raro. A veces también difícil para él, ¿no? Desprenderse, obviamente por una buena causa, muy excelente causa, pero pues yo creo que también para él es un duelo, ¿no? ¡Claro! Desprenderse de ustedes, del proyecto. Sin duda, sin duda. Pero está tranquila, está en casa, está trabajando en Pinky, está haciendo cosas más en Ciudad de Mítico. Y eso es lo que él necesita en este momento y nosotros estamos... Y espero que todos estemos apoyándola desde donde nos toca y acompañándola. Gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes.